Hoy les hablaré del, perro cantor de Nueva Guinea, Canis lupus allostromi, es una subespecie del lobo, un mamífero carnívoro de la familia de los cánigos. Es nativo de Nueva Guinea y, según los análisis genéticos, es pariente cercano del dingo australiano. Ha permanecido aislado de los otros cánidos durante 5.000 a 10.000 años. Es único en su habilidad para aullar de forma similar al lobo, pero al contrario que este, Canis allostromi es capaz de modular el tono, de forma que parece cantar cuando aulla, por lo que le viene el nombre. Presenta doble pelaje que varía en color del ocre, canela o rojo al marrón o negruzco, y tiene unas característicamente grandes muelas carniceras. Al igual sucede con otros tipos de hingo, la hembra entra en celo una sola vez al año. Los adultos miden entre 36 y 46 centímetros de alto, y pesan de 9 a 14 kilogramos. En cautividad los machos alcanzan entre 12,5 y 15 kilogramos y las hembras entre 10 y 12,5 kilogramos. Los últimos cantores de Nueva Guinea silvestres observados en libertad vivían en las montañas, bosques y regiones pantanosas de Papua Nueva Guinea, a una altitud entre los 2.500 y 4.700 metros sobre el nivel del mar. Con base en la evidencia arqueológica, etnográfica y circunstancial, se puede suponer, sin embargo, que antiguamente estuvieron distribuidos en toda Nueva Guinea y más tarde quedaron restringidos a las montañas altas. No ha habido avistamientos verificados de estos perros silvestres desde 1976 y podrían haberse extinguido, con excepción de los 100 a 200 especímenes en cautividad. En 1989, Tim Flanery tomó una foto de un perro negro y marrón en Dockfuma. Pero fue imposible comprobar si era un cantor puro o híbrido. En su libro de 1998 Le White Rowey, Flanery escribió que en Dockfuma, lugar que él describe como pastizales subalpinos de suelo húmedo con musgo, líquenes y hierbas que crecen encima de un pantano, a 3.200 metros de altura, había una manada de perros cuyo canto se oía al principio y al final de cada día. Ha habido además informes de residentes locales que han visto oído perros salvajes en las montañas. En 2020, se confirmó la existencia de perros cantores en su hábitat natural, luego de comparar su genoma con ejemplares mantenidos en cautiverio. Sin embargo en el año 2020 James Mfintire ha descubierto ejemplares de perros cantores silvestres, aunque en el lado indonesio de la isla de Nueva Guinea.